Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en el doblatrón. Oye, los nenes y las nenas lo hicieron bien, pero ¿qué usted entiende que lo hizo mejor? Entra ahora mismo a telemundopr.com Las nenas, entrega, entrega. Ay, 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 ay. Bueno, mis amigos, ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza segura con los productos que puede contar. Clorox, Bleach Anti-Splash, por fin un cloro que no salpica. Y es un producto hecho en Puerto Rico. Supermercados Selectos, una empresa 100% boricua. Vamos a ver si se lleva el carrito de compra hoy. Egal, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Egal? De Guaynabo. De Guaynabo. Egal, ¿con quién anda por ahí? Ah, con Lopecino. Ahí está Lopecino. Bueno, Egal, yo quiero que te lleves esta compra, que está súper, súper chévere. Llévatela. Ok, Egal, mide más o menos el carrito. Cógelo ahí, pésalo, para que tú veas. O sea, llévalo para adelante y pátalo un poquito ahí. Mira, tú lo tienes que poner aquí, Egal, en el mismo centro de la marca. Si lo pones en el mismo centro, te llevas el carrito. ¿Está bien, pa? Señoras y señores, vamos con el carrito a la cuenta de tres, Egal. Gracias a nuestra buena gente, Selectos. A la cuenta de tres, a la una. Ay, ay, ay. A las dos. Vamos a ver. Y a las tres. Llévate la compra, Egal. Vamos, Egal, vamos. Vamos bien, vamos bien. Ay, Dios mío. Vamos bien. Ay, ay, ay. Ay. No, está a la más de la mitad por fuera. No pudo ser, mis amigos. Gracias, Edgar, por haber participado. Óyeme, mis amigos. Viene hoy el Open Talent Show, uno contra uno. Eliminatoria por los 10 mil dólares. Ya esto se está acabando. Alguien, uno de ellos, se lleva los 10 mil dólares. Ya me invito, tengo los dos que ganaron durante esta semana. Tiene que quedarse ahí. Ya yo estoy listo para el próximo juego. Y hoy hay 600 dólares en la puerta de Rooms2Go, J.D. Los número uno en muebles y enceres en Puerto Rico. Rooms2Go. Óyeme, en Rooms2Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025. En compras, con tu tarjeta Rooms2Go, con compra mínima requerida, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios. Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti 24 horas en nuestra tienda online en Rooms2Go.pr. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms2Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo tengo 600 dólares, tengo 20 llaves y tengo a mi bodyguard Manhattan. Manhattan. Hey, hey. Yes. I'm here. I'm here today. That means no one. I don't care who. What? What? Wow. Where is the number? Number. Yo lo sabía, yo lo sabía. Okay, ahí está el número que he cogido hoy, ¿verdad? No one. No. No you. Not her. Not you. You. Not my mother. No. No one. You. 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 You solito. Ni mi madre. Okay, you solito. Okay. Bueno. Susana. Susana, buena noche, ¿cómo está? Buenas noches. Susana, yo tengo 600 dólares hoy. Nuestro bodyguard Manhattan fue el que cogió el número del 1 al 20. El número está aquí, míralo aquí. Miren esta tarjeta. Yo quiero que ahora en su casa jueguen con nosotros. ¿En dónde? ¿Cuál será? Ay. ¿En qué número colocamos? Susana. ¿Tú vienes de qué pueblo? De Guaynabo. Susana, ¿cuál es el número por 600 dólares? Bueno, me voy por la 6. Dale con la 6. Dale con la 6. Venga para acá, Susana. Vamos a ver. 600 dólares. Ay, ay, ay. Venga para aquel ladito ahí, para que la vean allá en su casa abriendo. Vamos a ver. Ahí, Susana. Vamos a ver. ¿Qué más o no se va? Y. Y. No. Gracias, Susana. Thank you. Próxima. Encarnación. Doña Encarnación. Venga para acá, mi amor. Bendición. Señor, ¿lo me lo cuide? ¿Está bien? Sí. ¿Tú vienes de qué pueblo? De Trujillo. Mira, Encarnación. ¿Cuál es el número? La 19. 19. Vámonos con la 19 para Doña Encarnación. Venga para acá, Encarnación. Vamos a abrir la puerta. 600 dólares en juego. Para Trujillo, viene. Ahí. Ahí. Y. Y. No. No es la 19. Next. ¿Su nombre es? Mari. Mari, ¿de qué pueblo viene? Barranquitas. De Barranquitas. Qué bueno que está con nosotros, Mari. ¿Con quién anda por ahí? Con la cantante. Ah, con la cantante. Ah, muy bien. Mira, Mari. ¿Cuál es el número? La 4. La 4. Dale con la 4, Mari. Buena suerte. Number 4. Number 4. Ahí está, Mari. Buena suerte. Desde Barranquita. Ay, Mari. Se irán los 600 para Barranquita. Ay, Mari. Del otro lado, Mari. Ahí está. No. No es la 4. Próxima. Venga para acá, María. María. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Guaynabo. ¿Tienes el número ya? Sí. ¿Cuál es? El 8. ¿Y por qué el 8? Porque me gusta ese. Porque te gusta ese, claro. Dale con el 8. Buena suerte. Vámonos con el 8. Vámonos con el 8. Para Guaynabo viene. Para Guaynabo City. 600 de Roots to go. Ay, 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 ay. Ay, el 8. No. Gracias, Mari. Y la próxima. Luz. Luz. Dame Luz. Luz, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿Con quién andas hoy? Con mi nieta y mis bisnietos. Muy bien. Oye, Luz. ¿Tienes el número? Sí. ¿Cuál es? El 17. ¿Y por qué el 17? Porque ese es mi cumpleaños. Ah, el 17. Luz. Vámonos con el 17. Buena suerte. Venga para acá, mi amiga Luz. Ay, Luz. Ay, Luz. Ay, Luz. 600 dólares. Si no, mañana hay 800. Hay. 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 En su casa, ¿cuál es el número hoy? No. 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 Gracias, Luz. Pase por ahí, mi amor. ¿Me queda alguien más? Mi amigo Manhattan. Vámonos, mi amigo. Ok. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Qué? Te dije. Te dije, si alguien ever takes out, tú eres responsable. Mira, abre la tarjeta ese ya, mi hijo. Dale, ¿qué número? El 13. Ay. Manhattan, el 13. Tienes trabajo nuevamente. Oye, Manhattan. Jaycee, Manhattan se quedó con este ya. Quiere abrir y todo. Ahí está. Míralo ahí. Era el 13. Sí, míralo. Después de la vacación en Manhattan. Ay. Thank you, my friend. Good job. Tienes trabajo mañana. Perfect. Muy bien. Ese es el hombre que nos hacía falta. Y Adolfo, ya yo estoy listo, preparado para invitarlos. Mire, nosotros este sábado, Puerto Rico gana el show. Vamos a estar en una actividad bien bonita en el estacionamiento de Llanbison. Bueno, la actividad, David, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias. Dinos en tus palabras, ¿cómo se llama la actividad y de qué se trata? Ok, la actividad es fiestas de salud y vida. ¿Qué va a estar pasando allí? Uniéndote a Bidimash, Puerto Rico gana. Ok. Allí lo que está habiendo es un evento, ¿verdad? Donde vamos a tener música, ustedes van a estar allí, van a ver artesanos y demás. Donde queremos que el pueblo se una para pacientes con cáncer en la sangre. Que estén allí, digan presente, se pregunten, ¿verdad? Sobre qué es Bidimash, Puerto Rico y se unan para dar esperanza de vida. Muy bien. ¿Cómo uno puede aportar? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Perfecto. Que las personas vayan al evento, se eduquen y se unan al registro. Esto le toma 10 minutos nada más en el teléfono. Nosotros vamos a tener iPad, la persona se une al registro y forma parte, ¿verdad? De una comunidad de 9 millones de personas, donde estamos dispuestos a darle esperanza de vida a pacientes con leucemia, linfoma y demás. O sea que uno se inscribe en unos 10 minutos y uno puede ayudar a alguien en Puerto Rico o en el mundo. En el mundo entero también, sí. Y la persona entra, una vez está registrada, se está poniendo disponible para salvar cualquier vida. Y esto es tan fácil como la donación de células madre sanguíneas, que es como la donación de plaquetas. Pero ese día lo que la persona va a hacer es unirse al registro. No duele. Estás diciendo presente. Perfecto. La actividad es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Van a haber un montón de actividades dentro de 10 a 4. Puerto Rico gana, va a hacer el show en Tarima a la 1 de la tarde, con juego. Y vamos a llevar efectivo. Es para que usted vaya a jugar con los nenes. Vamos a tirarnos fotos con las personas que vayan allí. Así que este sábado en el estadio Irán Bison, a las de 10 de la mañana a 4, vi The Match. Nosotros vamos a estar allí. Los felicito. Excelente iniciativa. Y estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Amin. Gracias. Gracias, David. Nosotros vamos a una pausa. Ya mismito. Pero ahora ya estoy preparado. David, quédate por ahí porque te voy a presentar ya mismo al fin y cuazo que viene para acá. Que va para allá el sábado. El más que sabe. Te lo voy a presentar. Fin y cuazo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Fin y cuazo. Los nenes te salieron duro el otro día. Y hoy tengo a María. María, venga para acá. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Usted viene de dónde? De Barranquitas. Muy bien. ¿Usted es familia de la otra que vino a jugar por la llave? Porque tiene los mismos ojos, tiene la misma piel y tiene el mismo pelo. Y soy la abuela de la niña que ganó. ¿Y todos en su familia tienen así los ojos, así, bonitos, así como usted? ¿Alguno? ¿Alguno? Muy bien. Bueno, María, el fin y cuazo. Por cada contestación que usted me dé de la pregunta, le voy a dar 20 dólares. Ahora, el fin y cuazo nos está cogiendo de bobo a todos. Tiene que estar pendiente. ¿Está bien, María? María, primera pregunta. Todo el mundo en su casa jugando y aprendiendo. María, aquí bien fuerte más. Aquí pegadita. Mira, para escucharte. Oye, ¿les puedo enviar un saludito? Un segundo. Oye, quiero aprovechar y enviarle un saludo a Mimi, Soyla y Alberto. Saludos allá. Perfecto. María, jueguen en su casa. Aprendan por 20 dólares. ¿En dónde se encuentra el sentido del gusto de las mariposas? Tiantre, es así que, que bien interesante. La pusiste difícil. ¿En dónde se encuentra el sentido del gusto de las mariposas? Tiantre, Jacy, ¿tú te sabes esa? ¿En dónde se encuentra el sentido del gusto de las mariposas? Finicuas, intrúyano. Alex, el sentido del gusto de las mariposas se encuentra en la parte inferior de sus patas. Y ahí están localizados sus órganos gustativos. O sea, que mira, ella se para en la flor y va saboreándola. ¿En la parte de abajo? En las patitas abajo. ¿Abajo? Sí. Ah, por eso es que ellas se paran así. Ellas se posan y tocan la flor y la van saboreando. Ah. María, ¿eso es cierto o falso? Bueno, si él dice, yo creo que sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Finicuasso, intrúyanos. Es cierto. Tiene 20. ¡Eso! Para que sepan la intensidad en el sentido del gusto es 200 veces mayor al del ser humano. O sea, que son más sensitivas las mariposas. En el gusto, sí. Muy bien. María, próxima. Ya tiene 20. Vamos a la próxima. Juegue en su casa. ¿Por qué los delfines duermen con un ojo abierto? ¿Por qué los delfines duermen con un ojo abierto? Finicuasso, intrúyanos. Mira, Ale, los delfines duermen con la mitad de su cerebro. ¿De verdad? Eso quiere decir que mientras la mitad del cerebro está durmiendo, la otra mitad está activa y por eso mantienen un ojo abierto. Así duerme el productor con la mitad de su cerebro prendido siempre. A ver qué inventa para el otro día. A ver si no se ahoga. Igual que los delfines porque es para defenderse y para no ahogarse. O sea que los delfines duermen con un ojo abierto. Con un ojo abierto. Y pendiente. Eso es así. ¿Y suichea el cerebro o solamente con un lado del cerebro? Cuando despierta, pues abren los dos. ¿Qué antre, María? ¿Eso es cierto o falso? Dame un lado, ¿por qué? ¿Ah? Dame un lado, porque es difícil. Bueno, yo te voy a ayudar. Mira, sígueme acá. Miguel, ven acá. Miguel es el que la ha pegado todo. Miguel, ven acá. Eso es... ¿Tú crees que eso sea cierto o falso? Yo creo que es falso. ¿Tú crees que sea falso? Miguel ha ganado con delfines allá en las islas. ¿Es falso, Miguel? Falso. Bueno, María. Miguel me dice que es falso, pero tú eres la que sabe. Creo falso. Es falso. Finicuas, instruyanos. Es cierto. ¡No! Mira, ellos tienen la capacidad de trabajar. O sea, los hemisferios son independientes. Esto les permite dormir y continuar respirando. Uno de sus hemisferios continúa funcionando mientras duermen. Uno de sus ojos permanecerá abierto. Y dicho ojo será el que se encuentra del lado del cerebro que está durmiendo. María, tiene 20 pesitos nada más. Esta pregunta está bien buena. Gracias, Naeth. Gracias. ¿Cuál es el... Óyeme esto. ¿Cuál es el país más plano del mundo? Qué interesante está esa pregunta. Naeth, mira, Naeth, te estás botando. ¿Cuál es el país más plano del mundo? Finicuas, intrúyanos. Bolivia. Bolivia es sin duda el país más plano del globo. Situado en el centro oeste de América del Sur, este país no tiene salida al mar. Y aparte de ser uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, también cuenta con un salar más largo del planeta. Te remundo y sígueme. David, ven acá un momentito. ¿Cuál es el país finicuazo? Bolivia. Bolivia. David, ven acá. ¿Tú crees que eso sea cierto o falso? Falso. Falso. María, mi amigo David me dijo que es falso, pero tú eres la que sabe. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ella dice que es cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Eso! Bolivia es el país más plano del mundo. David, tienes ahí. Ok. Próxima. El pez globo contiene veneno. El pez globo contiene veneno. Finicuazo, intrúyanos a todos. Mira, el pez globo tiene como arma un poderoso veneno, el cual está concentrado en su hígado. Ajá. Y es más tóxico que el cianuro. Es llamado científicamente como Arotron nigropuntatus. Y él, Arotron nigropuntatus. ¡Wow! Mira, María, para mí que sí, porque una vez cuando yo era chiquito, yo veía a los Simpsons y Homero Simpson se envenenó con un pez globo. Pero no sé si sea verdad. ¿Eso es cierto o falso? Si tú lo dices, sí. No, pero no me creas a mí. Te creo. Ella dice que eso es cierto. Estamos confiando en los Simpsons. Los Simpsons no fallan. Es cierto. ¡Tiene 20! Muy bien. Y para los humanos, esta toxina es mortal hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro. El pez globo contiene suficiente como para matar a 30 seres humanos. ¿En serio? Ah, y no hay antídotos, by the way. O sea, que el que comió el pez globo se murió. Ok. María. ¿De qué color ven los erizos de tierra? ¿De qué color ven los erizos de tierra? ¿De qué color ellos ven? Debido a los conos y los bastones que son las células sensitivas encargadas de hacer posible la percepción de los colores, los erizos de tierra poseen una visión monocromática. Es decir, que en vez de ver todos los colores, solo son capaces de ver un color, el amarillo. María, ¿eso es cierto o falso? ¿Quiero que sí? ¿Tú crees que sí? Nunca has hablado con una estrella, ¿no? ¿Qué? Finicuazo, intrúyano. ¿Es cierto? Sí, tiene 20 más. Próxima. Esta buena. ¿Cuál es el país con más lagos en el mundo? ¿Cuál es el país con más lagos en el mundo? Finicuazo, intrúyano. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de lagos en el mundo. Cuenta con alrededor de 2 millones de lagos repartidos por toda la nación y sus parques nacionales. Estados Unidos. Estados Unidos. Es del mundo. Del mundo. Dos millones de lagos. Un montón. ¿Qué antemaría? ¿Eso es cierto o falso? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Cuál tú crees que sea? No sé. Yo no creo que no. ¿Pero tú crees que no? Que no en Estados Unidos. Maestro, ella dice que no. Canadá es el país con más lagos. ¡Veinte más ganantes! Canadá. Bueno, próxima pregunta súper interesantísima. ¿Cuántos diantre? Inclusive lo voy a aprender aquí. ¿Cuántos ojos tienen las arañas? ¿Cuántos ojos tienen las arañas? Finicuazo, intrúyano. Las arañas tienen ocho ojos. ¿Qué? Pero hay algunas con seis, cuatro y dos. Algunas incluso pueden no tener ojos o perder la visión porque viven en cuevas o bajo la tierra en total oscuridad. ¿Que pueden tener hasta ocho ojos? Hasta ocho ojos. ¿Diantre, María? O ninguno. ¿Eso es cierto o falso o más? Lo sabes tú, maestro. Lo que sí. Tú lo sabes, pero... Yo de verdad que no me atrevo a decirte. Pues yo sí. Yo digo que... Es cierto. Que pueden tener hasta ocho ojos. Yo digo que sí. Finicuazo, intrúyanos. Es totalmente cierto. ¡Tiene 20! María. Próxima, María. ¿Cuánto tiempo de vida tienen las ballenas? ¡Wow! Me encantan estas preguntas. Está súper bueno. Dale mil pesitos a nadie de producción porque están súper buenas. Un bono, un bono. ¿Cuánto tiempo de vida tienen las ballenas? Finicuazo, intrúyanos. Álex, el ciclo de vida de una ballena varía en dependencia a la especie. Las ballenas jorobadas viven alrededor de 40 años. Las ballenas grises viven de 30 a 60. Y las ballenas azules viven más de 80 años. María. ¿Eso es cierto o falso, maestro? Difícil, pero yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Está bien difícil, maestro. Es un poquito difícil. Pero, María, ¿es cierto? ¿Es cierto? Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Tiene 20 más! María ha demostrado que es difícil, pero no imposible. Última. ¿Cuántos párpados tiene un camello? ¿Cuántos párpados tiene un camello? Finicuazo, intrúyanos. Álex, el camello dromedario. O conocido también como el camello árabe. Ajá. Tiene una sola joroba. Ajá. Y el camello bacteriano tiene dos jorobas. Pero, tienen tres párpados que les sirven para protegerse de las tormentas de arena. Los primeros párpados son parecidos a los de los humanos y tienen pestañas muy largas. El tercer párpado, en cambio, es transparente. Oye, y le permite ver hasta con el ojo cerrado porque es transparente. Tiene tres párpados. Tres párpados. Eso es cierto o falso. María, última. ¿Tú ya sabes? No. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Finicuazo, cierto o falso. Es cierto. ¡Tiene 160, María! Mi amor, felicidades. Ha sido la más alta que se ha llevado aquí al Finicuazo. 162 de felicidades, mi amor. Y ahora ya yo estoy listo para decirle quién ganó en el doblatrón. ¿Quién ganó en el doblatrón? Señoras y señores. El ganador del doblatrón. Fueron los nenes. Los nenes ganaron nuevamente. Josian Moncho y Finito. Significa que Brian en su casa ganó 200 dólares. Hoy en todo es soledad. Las ganadores, muchachas, vengan conmigo. Vengan conmigo. Pasen por ahí, pasen por ahí. Pasen al lobby. Pasen por ahí, pasen por ahí. Gracias por haber participado. No me llamen, yo las llamo. Gracias por haber participado nuevamente. Yo voy a una pausa, pero viene por ahí el Open Talent Show. Un mano a mano. Que está buenísimo. Allá se van los 10 mil dólares. ¿Van? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Qué bueno que lo trajiste.